Es oficial, el Chelsea tiene nuevo dueño. Planea contratar un verdadero batallón para Thomas Tuchel durante el mercado de pases. Aquí tenemos 10 estrellas que el nuevo dueño podría acercar al Chelsea en el mercado de verano. El hombre que el Barcelona compró para reemplazar a Neymar, pero que nunca logró estar a la altura de semejante etiqueta. Sin embargo, si el Chelsea cree poder sacar lo mejor del extremo, podrían decidir darle una oportunidad. ¿Por qué no? Después de todo llegaría como jugador libre. Por supuesto, es para estar atentos a la situación del vestuario. La presencia de Dembélé podría generar distracciones de todo tipo. Todos conocemos los rumores sobre su falta de profesionalismo. ¿Quién sabe? Quizás una mudanza a Inglaterra sea exactamente lo que necesita. En Sevilla están desconsolados por la inminente partida de su defensor estrella. Actualmente en carpeta de los mejores clubes de Europa, pero al parecer el Chelsea es el candidato más firme. Tras perderse a Koundé la temporada pasada, el equipo de Stamford Bridge irá con todo por el defensor este verano. Porque se sabe que cuando se arma el equipo, hay que comenzar por la defensa. Y no hay muchos defensores mejores que Koundé ahora mismo. Lo más importante es que Koundé apenas tiene 23 años y podría comandar la defensa del Chelsea por muchos años. Así que esta transferencia tiene mucho sentido. El defensor del Leipzig es un bien muy preciado en toda Europa, especialmente para los equipos ingleses. El Manchester United, el Tottenham y el Chelsea estarían interesados en llevarlo a la Premier League. Un defensor zurdo que puede jugar de central o como lateral. Gouvardiol tiene una temporada impresionante y obtuvo un gran reconocimiento. El Chelsea está buscando desesperadamente defensores tras las partidas de Antonio Rüdiger y Andreas Christensen este verano. Ambos decidieron partir rumbo a España. Lamentablemente, el Chelsea no sacó rédito económico por ninguno de los defensores. Así que buena parte de su presupuesto actual va a estar destinado a la defensa. El defensor de Juventus ha luchado por hacerse un lugar en el equipo tras unirse desde el Ajax y podría estar buscando nuevos horizontes lejos de Italia. A De Ligt le costó demostrar que vale los 70 millones que pagaron por él, pero aún es joven y, sin dudas, uno de los mejores proyectos de defensor del mundo. Considerando la necesidad del Chelsea, ¿se imaginan? Una línea de tres con Koundé, Gouvardiol y De Ligt. Un verdadero sueño. Todas formas, la búsqueda de estos defensores no implica que el Chelsea no esté buscando reforzar la delantera, lo que nos lleva al número 5. Raheem Sterling se encontró viendo cómo su lugar de importancia en el Manchester City cedía en favor de otros compañeros y estaría abierto a un posible traspaso. Como todos los nuevos dueños, Todd Bowley quiere su fichaje estrella y Sterling podría hacerlo perfectamente. El extremo es veloz, habilidoso y tiene los ojos puestos en el gol. Stanford Bridge no cuenta con un extremo capaz de dominar el juego desde la partida de Eden Hazard, y la idea de tener a Dembélé y a Sterling volando por las bandas la próxima temporada es una opción muy buena. El delantero de Leverton es una alternativa en caso de que las opciones de Sterling o Dembélé no lleguen a buen puerto. Y seamos sinceros, Richarlison es un magnífico plan B, pero con un precio estimado de 65 millones, es probable que el Chelsea deba elegir entre Richarlison y Sterling, ya que tienen también otras áreas para solucionar. Pero el brasileño derrocha clase y puede aportar momentos mágicos. Es un jugador distinto a Sterling, que ayudaría a desarmar las defensas rivales en el esquema de Tuchel. Después de todo, Romelu Lukaku dejó en claro que no quiere continuar en el Chelsea, así que un 9 es prioridad. Gabriel Jesús está captando el interés de varios equipos de la Premier League. Arsenal es el máximo candidato a llevárselo. Algo entendible si tenemos en cuenta que Mikel Arteta solía entrenarlo en su paso en el Manchester City como asistente de Guardiola, pero si Lukaku regresa a Italia este verano, Chelsea necesitará un goleador confiable. Y Gabriel Jesús está buscando oportunidades que le brinden más minutos de juego, asumiendo que Tuchel confía en su capacidad de liderar el ataque y la voluntad de Gabriel Jesús de elegir al Chelsea por sobre el Arsenal. Si Lukaku se queda en Londres, Gabriel Jesús seguramente no vaya al Chelsea, porque no querría cambiar el banco de suplentes de los campeones. Él solo quiere jugar. Cuando un equipo quiere defensores que marquen un impacto inmediato, tiene que mirar hacia Italia. La defensa es un arte en la Serie A y están constantemente produciendo los mejores defensores del mundo. Romagnoli se proyecta como el último de una larga lista de talentos mundiales que salieron de Italia y es lo suficientemente joven como para seguir mejorando su juego durante los próximos años. Cómodo con la salida del balón, Romagnoli es todo lo que se espera de un defensor central moderno. El joven defensor es un líder natural y fue capitán del Milan esta temporada. Y lo más importante es que Romagnoli podría venir gratis, lo que permitiría al Chelsea a mejorar su defensa sin quedar en bancarrota. Honestamente, esta es una oportunidad para no dejar escapar. Otro defensor muy valorado a quien quizás veamos en el Chelsea en los próximos meses. Kimpembe está siendo seducido por Thiago Silva, su ex compañero del PSG. Y aunque Silva fue una adición excepcional a la defensa del Chelsea, sabe muy bien que no le queda mucho tiempo en el más alto nivel y por eso quiere ayudar a su equipo atrayendo a Kimpembe. Después de todo, el defensor del PSG tuvo este año su mejor temporada hasta la fecha, superando sus registros de partidos y minutos jugados y hasta de goles convertidos. En el pasado, hemos visto cientos de jugadores de la Ligue 1 cruzando el canal de la mancha rumbo a la Premier League y normalmente se adaptan muy rápido. Así que Kimpembe es verdaderamente uno de los objetivos del Chelsea. Especialmente hay que considerar que es un jugador consolidado y con varios años de experiencia en Champions League sobre su lomo. El extremo brasileño ha sido una revelación desde que se unió al Leeds y no dejó de impresionar a la Premier League. Acaba de finalizar la temporada con 11 goles y 3 asistencias en 30 partidos. El jugador de 25 años aporta velocidad, talento y goles. Y puede jugar como un auténtico número 10 o de falso 9. A Chelsea le costó juntar a sus mediocampistas con sus delanteros esta temporada y Rafinha podría ser perfectamente quien resuelva ese problema. Rafinha parece tener su corazón puesto en el Barcelona como próximo destino. Solo que el club español tiene serios problemas financieros que podrían echar por tierra su traspaso. Estamos seguros de que habrá novela veraniega con su pase. El Chelsea está entrando en una nueva fase de su rica historia y planea arrancar la nueva etapa con todo. Todos los jugadores de esta lista son capaces de reforzar sus equipos, tanto en el presente como pensando a futuro. Aunque haya que pagar bastante por sus pases, quizás estén pensando en otras estrellas. Díganos en los comentarios a quién quieren que contraten Chelsea en el próximo mercado.